1, 2, 10, colorazo, siempre, siempre, silencioso Más que tanto la ciudad, y un subidio más que tanto Con las guerrillas destrozadas, con sus sueños remunantes Van siguiendo por la calle, no te pierdas, no te calles Ya no aguanto más, en esta ciudad, ya no aguanto más, en esta ciudad 7, 7, 7, 7, 7, 7 7, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10 Y permanecer comprobando, lo que es de los pasajeros Como a moco, mi cadena, toca los bandos al siempre 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!